muy buenos días familia achiotti bienvenidos una vez más a este su canal hoy vamos a preparar unos espárragos con mantequilla y ajo una receta deliciosa súper fácil un vídeo súper corto así que no se lo pierdan lo primero que vamos a hacer es retirar la parte de abajo de los espárragos estamos usando espárragos verdes 400 gramos y una primera técnica es doblarlos hasta el punto de quiebre es decir en la parte más fibrosa que es en la parte de abajo no se va a cortar si tú los doblas solamente hasta el punto exacto que lo necesitamos otra técnica es cortarlo unos dos o tres dedos hacia arriba tú vas mirando como la parte fibrosa y la vas cortando algunas veces pueden medir tres dedos y lo cortas y listo acá ya tenemos los espárragos en la primera fase ya retirando de la parte más fibrosa y súper importante no se pelan incluso en los empaques dicen no se pelan no es necesario pelar los espárragos que son necesarios pelar son los blancos los verdes solamente necesitamos enjuagarlos muy bien como en este caso los lavamos con agua y así estamos listos para empezar la receta vamos a necesitar aceite de oliva un poquitico y vamos a poner en una sartén precalentada a fuego medio por unos cinco minutos aproximadamente mientras tanto vamos a ir picando un dientecito de ajo si te gusta con más ajo ponle dos en serio que va a quedar delicioso ahora mis corazones es momento de irles dando vuelta a los espárragos el grosor de los espárragos indica también el tiempo de cocción este es un grosor medio así que voy a utilizar cinco minutos en total porque los estoy salteando pero si los pasara por ejemplo en agua hervida serían solamente unos tres minutos aproximadamente entre más delgadito sea el espárrago menos tiempo de cocción tiene puede ser unos tres minutos aproximadamente luego de esos cinco minutos lo que voy a hacer es poner una cucharadita de mantequilla y vamos a poner también el ajo luego vamos a condimentar a gusto mis corazones yo solamente pongo pimienta me gusta con artica pimienta y luego vamos a mezclar y vamos a integrar todo el ajo y la mantequilla en todos los espárragos como se pueden dar cuenta los espárragos se van poniendo un poco más blandos van perdiendo un poco su dureza y sigues dando vuelta con mucho cuidado asegurándote que todos los ingredientes queden muy bien impregnados y luego vamos a agregar sal y listo mis corazones si quieren pueden agregar un poquito más de mantequilla así de fácil tenemos esta receta es súper fácil de hacer es muy deliciosa espero que por favor si los hacen aprovechen esta temporada espárragos me envíen fotos y si les ha gustado por supuesto los invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita en la función de todos y por supuesto que me regalen un like súper importante para nosotros compartan esta receta es una receta muy fácil de hacer un almuerzo súper sencillo y que seguro les va a encantar al final los pocos ingredientes que utilizamos en esta receta al igual que en la caja de información y por supuesto síganos en todas nuestras redes sociales un beso gigante chao y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!